¡Hola! ¡Sí! Pego a un discapacitado. Me gusta. ¿Qué pasa? Me relaja. Tranquilos, no me he hecho daño. No pasa nada. Escúchame bien, vendedor de zapatos. Vas a ir a ver a mi hermana y le dirás la verdad. Le vas a decir que caminas, que nos has tomado el pelo, que te arrepientes y que eres un mierda. Y sobre todo vas a decírselo sin hacerle daño, si eso es posible. Si no, te meteré mis tacones de 10 centímetros por el culo y sabrás lo que es una prospección petrolífera. Tienes 48 horas. ¡Julie! 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 No es lo que tú crees. Yo... Y en 48 horas... No sé, puedes decírselo tú. Yo... Tú sabrás hacerlo. Parece sensible. Yo no puedo. ¿Sabes qué? Tú sí eres discapacitado. Si lo vas a decir tú, no me toca a mí. Sería peor. ¿Eres gilipollas? Pues apechuga. Y dale las gracias a tu hermano, me lo ha contado él. Y que lo ha hecho por tu bien. Siempre. Y... Sí. Más información.